Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Recuerde usted, cruzando la frontera, llegando en su honora La mira la agarró, y deportaban a usted Temente su esposa le decía, ya no te vas a vestir Junto al mar de Galilea, fue Jesús a predicar Multitudes esperaban, de Jesús la bendición Junto al mar de Galilea, fue Jesús a predicar Multitudes esperaban